Durante la corte de fianza, Camilo Pedraza escuchó los cargos en su contra, entre ellos acecho y agresión sexual. También se le acusa de otro cargo de delito mayor en segundo grado de secuestro. Es el sujeto que aparece en este video de vigilancia, mientras corre hacia una mujer y según la policía, la agarra fuertemente por la cintura. Ella estaba muy asustada, no podía hablar mucho. Yo le preguntaba, ¿estás bien? ¿estás bien? Y ella solamente me miraba con los ojos, estaban grandes y estaba a palia. Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos de esta cuadra, en la calle 24 y la avenida 23 del suroeste, en la ciudad de Miami. Fue un grito aterrador, ¿no? Y fue lo que hizo de que los vecinos, bueno, saliéramos a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Y la policía actuó bien, porque fue rápido, rápido. Teníamos seis, diez patrulleros, pero impresionante la cantidad de policía que vino. Pero para ese entonces, el sujeto ya se había dado la fuga. Una vez recuperada, la última con todo lo ocurrido. Me dijo que estaba caminando y de pronto siente alguien como se la quería levantar. Agarrarla. Agarrarla y se cayeron al piso y estaba gritando y cuando salí, el hombre ya estaba corriendo. El pasado 17 de febrero, Pedraza presuntamente volvió a actuar. Esta vez en Miami Beach. La víctima en este segundo caso dijo que mientras caminaba, alguien la agarró por la espalda y comenzó a tocarla por debajo de la ropa hasta que pudo escapar. A mi tío que hizo eso para meterle miedo a las mujeres para que no se vistieran de manera tan provocativa. No somos ni las mujeres ni los hombres. Hay que educar en el respeto a cualquiera. Y pues como si sale desnuda por la calle. O sea, nadie tiene por qué tocarla. Finalmente, Camilo Pedraza fue identificado y arrestado el pasado 3 de marzo. Su auto había quedado grabado por cámaras de vigilancia durante ambos incidentes.